Autoridades municipales informaron la llegada de Sargazo Verde a las playas de Boca del Río en Veracruz, donde se retiran diariamente hasta dos toneladas de esa alga marina. Vean nada más estas imágenes. El director de Limpia Pública del municipio, Servando Marín, dijo que este tipo de alga es muy diferente a la que arriba a la zona del Caribe Mexicano, ya que no genera afectaciones a los bañistas y es retirada con mucha facilidad. Hasta ahora, ninguna asociación ambientalista ha solicitado ocupar el Sargazo Verde y todo lo retirado en camiones especiales de basura se deposita en el relleno sanitario del puerto. En ese caso, porque hay que recordar que en otros puntos de la República Mexicana que también tienen estas afectaciones, los están utilizando, lo están utilizando el Sargazo para hacer casas, para construir casas, para hacer zapatos, tenis. No, bueno, han echado a volar la imaginación para ver qué solución ponían al tema del Sargazo y sobre todo en qué se podía utilizar, sacarle provecho. La red de monitoreo del Sargazo en Cancún, Quintana Roo, informó apenas el domingo que el arribo masivo del Sargazo se presenta en la zona norte de Quintana Roo. El sistema de alerta temprana de arribo masivo del Sargazo mostró, de acuerdo con el semáforo de la macroalga, que esta se registra de forma excesiva en Punta Molas, en Playa Mezcalitos y en Cozumel Este. Vamos a enlazarnos en este momento hasta ese lugar precisamente. Ahí está mi compañero Jorge Gutiérrez. ¿Cómo estás? Ya estoy cambiando el apellido. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Hola, Cristal, buenos días. No te preocupes, pues me puedes decir mejor Jorge Gutiérrez Chamorro que así es más fácil de identificarme. Ah, que González. A mí me ha gustado González. Lo recomendamos mejor. Por el apellido del jefe, yo creo. Venga. Oye, no me digas que ya andas ligando ahí con algún... Pues ya ves que cada especie que traes luego. No, 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 para nada. Estamos aquí en Tulum, en una de las playas de Quintana Roo. Lamentablemente estamos muy tristes porque, como podrás ver, está lleno de sargazo. Sí. La gente no quiere venir. Son 500 kilómetros de costa las que están afectadas por esta alga de color ocre. Estamos hablando más o menos de 19 países. Se especula y expertos han dicho que se espera un millón de toneladas de alga. Para que tengamos una idea, Cristal, son como 3 mil canchas de fútbol. Imagínate, 3 mil canchas de fútbol es lo que se espera podría llegar a esta zona del país. Y bueno, pues, para platicar un poco más de todo esto, vamos a platicar con tres especialistas de aquí, justo de Tulum. Primero vamos a platicar con Olmo Torres. Él es biólogo y nos va a platicar qué es el sargazo. ¿Qué es el sargazo, biólogo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, auditorio. Bueno, el sargazo es un alga que crece flotando en el mar. Nunca está agarrada del suelo o del fondo marino, siempre está flotando. Y bueno, tiene un ciclo natural de estar flotando en el mar. Es un ecosistema saludable, le da refugio a muchos peces. Pero aquí está llegando a morir a las costas de Quintana Roo. Y es demasiada la cantidad que llega de larga, que se pudre en la playa y afecta a los ecosistemas. Y obviamente la visita de los turistas que no quieren estar aquí. Entonces, es muy importante las acciones que los hoteles están realizando. En este caso, Papaya Playa está limpiando, haciendo un esfuerzo muy importante de limpiar la playa para proteger el campamento tortuguero, el proyecto de tortugas que tiene y obviamente el arrecife. Y de esa forma poder mantener el atractivo turístico, que es lo que viene a buscar la gente. Entonces, el esfuerzo que se realiza por parte de los hoteles es muy grande, pero necesitamos también que el gobierno federal nos ayude, porque son aguas federales y sobre todo recolectarlo en el mar es mucho más fácil que recolectarlo en la orilla. ¿Podrías tú decir que es un problema menor? Es un problema de cambio climático, es un tema de cambio climático. Estamos teniendo erosión de la playa, no es un problema menor. Hay que atenderlo con una visión de largo plazo y también de emergencia. Es inmediato, no solamente porque puede estar bajando la ocupación en el destino turístico, sino porque estamos sufriendo efectos en el ecosistema, sobre todo todos estos nutrientes de cuando se pudre el alga y regresan al arrecife, están afectando al arrecife que está muriendo y estamos perdiendo el principal motor económico o recurso económico que es el arrecife y el agua transparente, las playas blancas. Hoy estamos viendo que es de dos colores el sargazo. ¿Nos podrías explicar por qué? Sí, cuando está amarillo, verdecito, clarito o dorado, que le llaman la marea dorada, es cuando está vivo, está fresco y los otros colores más oscuros, es conforme se va desecando, se va pudriendo, pues va tomando un color oscuro que puede ser hasta negro y es cuando también empieza a oler madre y despedir gases que pueden ser también tóxicos y nocivos para la salud humana. Jorge. Bueno, pues lamentablemente son 80... Sí, dime, Cristal. ¿Cuáles serían las medidas que podríamos tomar para ya evitar la llegada del sargazo? Es decir, ¿es algo que puede hacer el ser humano, que podemos hacer nosotros, que puede hacer la autoridad? ¿Qué medidas podríamos tomar contra el sargazo? Pues es muy importante que los hoteleros estén limpiando sus playas. Aquí se tiene personal que trabaja de manera manual, pero también con las barredoras que ha estipulado el gobierno federal y el gobierno del estado, que son las maquinarias indicadas para poder hacer la limpieza de esta cantidad que manualmente es imposible limpiarla y que genera que se esté pudriendo y que la gente no pueda venir y disfrutar de las playas. Si los hoteles hacen el esfuerzo, como en este caso aquí en el hotel se está haciendo una gran inversión para poder limpiar la playa, pues de esa manera es el granito de arena que podemos estar aportando, pero sí tiene que haber una atención del gobierno federal para poder contener todo el alga que está en el mar, lo cual va a ser mucho más fácil y va a ahorrar muchos de los costos de la operación en tierra, que es muy costosa y que se puede mejor poner ese dinero también en contenerlo en mar. Cristal, te comentaba que también las especies del mar están siendo afectadas. En este caso, peces y crustáceos de al menos 80 especies son las que están siendo vulneradas por esta situación. Las tortugas aquí anidan y nos vamos a platicar un poco con Enrique para que nos platique cuál es la situación y si te están teniendo afectaciones. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué afectaciones tienen las tortugas en esta zona por el sargazo? Pues mira, mucha gente especula y muchas personas han comentado tanto en televisión como en redes sociales que las tortugas tienen mucho problema o hay una problemática fuerte con el sargazo. En realidad, pues las madres sanidadoras no tienen ningún problema, ¿no? Lo esquivan. A lo mejor es un poco más cansado para ellas. En la afectación podría decirse que sí, las tortugas marinas, que son las crías, sí tienen un poco más de afectación. Pero también depende mucho de nuestro manejo, ¿no? Bien lo decía el biólogo, nosotros tenemos un trabajo que hacer, pero muchas veces como no hay un apoyo, o sea, no hay un apoyo grande, no hay un apoyo a nivel nacional, federal, pues tenemos una situación donde diferentes hoteles, diferentes instituciones, diferentes personas hacen un manejo no adecuado de esto, ¿no? O sea, no se tiene una visión a largo plazo para una solución. Entonces, el problema está ahí. Y esa es la situación, porque muchas veces tanta acumulación sí llega a afectar a la fauna y llega también a afectar a la flora. O sea, hay mucha... Esto es un ciclo. Y al final, pues, tanto flora como fauna marina llega a ser afectada de diferentes formas. O sea, es una afectación grande. Muchas gracias. Y también los afectados, pues, son los hoteleros. Estamos aquí con Joaquín Salinas, él es gerente de mantenimiento del Hotel Papaya Playa, y nos va a platicar, pues, cómo está siendo la afectación para los empresarios turisteros. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, la afectación principal que tenemos a causa del sargazo es la erosión de la playa. Papaya Playa ha tenido a bien hacer la inversión millonaria, que en su rato lo comentaba el biólogo Olmo. Hemos adquirido una maquinaria especial para barrer el sargazo, que es el problema que tenemos cuando la playa es erosionada, ¿sí? Cuando empieza a descomponerse esta alga, empieza a prender un olor desagradable. Entonces, ya no es atractivo para los turistas. Y es básicamente la pérdida número uno que tenemos, ¿no? Cuando los huéspedes llegan, los clientes llegan a la playa y ven a este tipo, entonces deciden regresarse. Oye, y hace un momento me comentabas que del lado de acá, ahí era playa y ahorita ya es sargazo. O sea, pues, ¿qué le pedirías a las autoridades federales para que los apoyen? Pues, mira, que tomen cartas en el asunto, no es un tema menor. Lo comentabas hace un rato al biólogo. Efectivamente, esa parte, tú lo puedes ver, donde está rompiendo la ola era playa, era arena blanca. Entonces, esto se ha acumulado en esta semana. Entonces, hemos tenido una pérdida considerable de playa. Entonces, sí, la solicitud es esa, que el gobierno federal tome cartas inmediatas para resolver este problema. Pues, muchas gracias. Y, Cristal, pues, vamos a adentrarnos en el sargazo para que lo conozcan. Claro que sí. Vamos a hacerlo con fines periodísticos. Esperamos que no nos vaya a pasar nada. No nos vaya a comer el sargazo o algo. Oye, nada más platícanos, descríbenos. Tú que estás ahí en el lugar. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele esta playa? ¿A qué huele? Justo vamos para que lo puedan conocer. Mira, aquí vemos la diferencia de colores que nos comentaba el biólogo. De este lado se ve más rojo y de este lado se ve más café. A la hora de sentirlo con los pies, se siente como si estuvieras en el pasto. O sea, no molesta, por así decirlo. Huele como a pescado muerto, a podrido. O sea, huele totalmente mal. O sea, si estuvieras aquí pudieras como captar ese olor de podredumbre, que no se puede estar como a gusto. O sea, si vienes a vacacionar, es imposible. También quiero que notes cómo tengo que subir y bajar como por aquí, como si estuviera en una montaña. Sí. Para poder llegar finalmente al mar. Lógicamente los turistas no quieren encontrarse con estas imágenes, ni estos olores de los que nos estás platicando, lo que nos estás describiendo. Oye, Jorge, había ahí un rumor que estaban cobrando, la gente que vive ahí en estas playas, ahí cerca, que estaban cobrando 100 pesos por limpiarles el área a los turistas para que pudieran disfrutar de la playa. ¿Te encontraste con alguna imagen de esas? Pues mira, como puedes ver en esta zona, en esta playa, en Tulum, pues no hay ni un turista. Está muy tranquila, ¿no? Le voy a pedir a mi realizador, Gabriel, Gabriel Ara, que haga un paneo para que puedan darse cuenta de que no hay ni un turista. Está muy solo. Lo único que vemos es maquinaria trabajando, especialistas también buscando la manera de cómo apoyar para retirar todo este sargazo y no hay ningún turista. Vamos a seguir recorriendo las playas de Cancún para ver a qué nos encontramos, para buscar personas, pues turistas, que nos platiquen, pues si la están pasando bien, si pueden como disfrutar este momento y pues vamos justamente a buscar a estas personas que están cobrando 100 pesos por limpiar el sargazo, porque por aquí te darás cuenta, no hay ni una sola persona que esté vacacionando. De acuerdo contigo y la verdad es que se ha vuelto una fuente de empleo incluso este tema del sargazo. Platícanos. ¿Hasta dónde me llega el sargazo? Más o menos a la mitad, o sea, es demasiado el sargazo que se encuentra en este lugar. Llegamos aquí por la noche y no había tanta alga. Me comentan que todos los días llegan aproximadamente cuatro camiones tipo Thornton llenos se los llevan a una bodega que más adelante el día de mañana les vamos a presentar para que veamos la magnitud de este problema y pues no digamos que es un problema menor. Es decir, esta alga, este sargazo que recolectan aquí no lo están utilizando como en otros puntos de la República Mexicana para hacer zapatos, para construir casas, que se ponen creativos y para hacer este tipo de cosas. En esta zona de Tulum nos platican que hasta el momento nadie les ha pedido como el sargazo para utilizarlo, como ya hemos visto en ocasiones en zapatos, en libretas, hasta en casas. En esta zona solamente lo tienen como en un lugar todo junto y ahí lo tienen nada más esperando como que alguien se los pida para poderlo utilizar. Muy bien, Jorge, pues sigue disfrutando aunque invadido de sargazo ahí en la playa. Te envidiamos la verdad y más adelante regresamos contigo. Muchas gracias, Cristal. Pues vamos a seguir recorriendo las playas aquí en Quintana Roo para tenerles más información y pues tenerles lo lamentable que se vive en este lugar. Te esperamos, Jorge. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a enlazarnos para seguir con este tema con la maestra Rosa Rodríguez Martínez. Ella es académica del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología de la UNAM desde Puerto Morelos en Quintana Roo. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, maestra. ¿La escuchamos? Sí, muy bien. Bienvenida. Apera, platíquenos. Tanto daño le estamos haciendo a nuestro planeta que es una manera de respondernos, digámoslo así, el sargazo, la llegada de sargazo a las playas. Pues mira, no se ha demostrado cuáles son las causas de esta llegada masiva de sargazo, pero las hipótesis que se han propuesto apuntan al cambio climático y al enriquecimiento de nutrientes del mar, ¿no? que es a través de aguas maltratadas y la deforestación, en fin, pues todo esto se va acumulando a lo largo del tiempo y resultan estos florecimientos algales masivos. ¿Qué medidas tendríamos que tomar o el gobierno federal también? Yo creo que en conjunto aquí, ¿no? Ciudadanía y gobierno federal, ¿cómo trabajamos para evitar que siga llegando el sargazo? Pues mira, a nivel local creo que es muy importante verificar que las plantas de tratamiento de los hoteles y de las zonas urbanas estén funcionando adecuadamente. Aquí en Quintana Roo tenemos el problema de que las plantas de tratamiento son un tratamiento secundario y esto no remueve los nutrientes del agua que se inyecta al subsuelo. Entonces, estos nutrientes eventualmente llegan al mar. Entonces, para empezar tendríamos que cambiar creo yo el tipo de tratamiento para estas zonas que se caracterizan por aguas con muy bajos nutrientes. Y a nivel global pues tenemos que ya trabajar activamente en reducir nuestras emisiones de carbono y cumplir con los acuerdos de París para cambiar a energías limpias eventualmente. El sargazo no respeta fronteras y hemos visto cómo del acuerdo de París, por ejemplo, se salió a Estados Unidos porque no considera un tema importante esto del cambio climático. Entonces, ahí sí deberíamos estar participando absolutamente todos, ¿no? Pues claro, porque además el sargazo yo creo que es solo un ejemplo de las cosas que pueden pasar, ¿no? No sabemos qué pueda llegar después. Ella tiene ya muchos años diciendo va a haber cambios fuertes, cambios catastróficos y creo que todo el mundo pensó que era una exageración, pero ahorita estamos viendo qué difícil es controlar este tipo de eventos, ¿no? Claro, maestra, ¿esta situación podría empeorar? ¿La del sargazo? Sí. Pues sí, si se continúa inyectando nutrientes, lo que hemos visto en el tiempo es que ha ido aumentando la cantidad de sargazo. En 2014 llegó un poco, en 2015 un poco más, pero 2018 llegó aproximadamente el triple que 2015. Entonces, si continuamos esta tendencia, sí podría llegar a volverse incluso más seria. Bueno, pues entonces empecemos por realizar pequeñas acciones como ciudadanos, ¿no? Conscientes del medio ambiente y del daño que le estamos haciendo para, pues, de alguna manera coadyuvar en esta lucha que seguramente el gobierno federal ya le va a entrar de lleno a este tema del sargazo y, pues, nosotros reiterar el apoyo, ¿no? Como ciudadanos. Pues claro, yo creo que todo empieza en nuestra casa, ¿no? Desde reducir nuestro consumo, reciclar, enseñar a nuestros hijos a no ser tan consumistas, participar en programas ambientales de reforestación, todo lo que podamos para reducir el impacto antropomórfo, ¿no? Muy bien, maestra, ¿algo que desea agregar? Agregar. Pues que creo que esta es una labor en la que tenemos que colaborar todos, desde la academia, las empresas, los ciudadanos, y los tres niveles de gobierno para poder lograr acciones que reduzcan el impacto del cercano. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana por temas tan importantes como es este del sargazo que obviamente es parte del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y es una reacción, una respuesta. Gracias, maestra, buen día. No, gracias a ti, buen día. Buenos días. Te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!